esta información. Bienvenidos de nuevo. Vamos a estar entonces estos cuatro días para poder compartir con ustedes toda nuestra experiencia, conocimiento, nos vamos a presentar, vamos a ir conversando un poco de quiénes somos, por qué estamos aquí, a qué nos dedicamos. Y el objetivo, como ustedes vieron de este programa, es compartir con ustedes una oportunidad importante que está, digamos, disponible para personas como ustedes, que son personas que, por un lado, tal vez algunos de ustedes ya se han formado, han tenido estudios previos, por ejemplo, como coach, es una opción. Tal vez algunos de ustedes vienen del mundo de la selección, el reclutamiento, empresas de selección, headhunter, o trabajan o han trabajado en el mundo de selección, reclutamiento. Tal vez algunos de ustedes pueden ser psicólogos laborales, han estado, digamos, apoyando procesos, digamos, también de empleabilidad, carrera, en instituciones, en universidades. Porque lo que queremos contarles un poco cuál es este mundo, que es el mundo de la consultoría o el coaching de empleabilidad o career coaching, como se le conoce, digamos, en otros países, al cual yo me he dedicado, no sé, ya empiezo a sacar cuenta, me empiezo a deprimir. O sea, algo así, voy a cumplir como 20 años, 18, 19 años estoy cumpliendo ahora. Y en el fondo, digamos, he hecho una carrera al respecto. He formado una compañía, yo soy el fundador de esta compañía, Centro Next Level, y nos dedicamos, bueno, hacemos varias cosas en Centro Next Level, pero una parte importante es dedicarnos a la asesoría, digamos, al coaching laboral. Y de hecho, nosotros también formamos, certificamos, digamos, consultores a coach en este mundo. Por lo tanto, conocemos bastante bien esta actividad y queríamos, entonces, presentarla porque la verdad que hoy día, en el mundo, en la empleabilidad actual, en la coyuntura que viene en el cortísimo plazo, digamos, para países latinoamericanos, particularmente en Chile, digamos, viene en momentos de contracción económica, de recesión, se habla, en donde obviamente se impacta la empleabilidad y la demanda por el tipo de servicios que nosotros estamos proponiendo crece. Y esto yo lo he visto, como digo, en los últimos 20 años. Entonces, vamos a estar juntos estos días y vamos a ir contándole a paso a paso de qué se trata esto. Van a ir conociendo también a parte de nuestro equipo de Centro Next Level, en que nos dedicamos a esto, para poder, digamos, también tener interacción, ir viendo, digamos, cada una de sus experiencias, digamos, y mostrarles el modelo que nosotros utilizamos para ello. ¿Ok? Entonces, voy a partir presentándonos un poquito y vamos a ir avanzando entonces con algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes. Centro Next Level es una compañía que nos dedicamos a apoyar a personas, organizaciones, en su desarrollo de carrera, desarrollo de liderazgo. Lo hacemos a nivel uno a uno con personas individuales que nos contratan a nosotros, en programas individuales, en workshops, talleres que hacemos. También asesoramos a empresas, también hemos asesorado a bastantes universidades, a institutos de educación superior, en programas, digamos, también de empleabilidad para apoyar a sus alumnos, estudiantes. Y nos contratan a empresas, también, para apoyarlo en el proceso de desarrollo, de carrera, empleabilidad, ¿no? Yo me voy a presentar cortito, después, digamos, voy a dejarlos con algunas personas del equipo. Yo soy el fundador y actualmente director ejecutivo de Centro Next Level. Centro Next Level estamos cumpliendo, cumplimos 12 años. Yo me independicé hace 12 años haciendo asesorías de carrera. Antes de esos 12 años, yo fui como 6 años gerente general y consultor senior en una de las empresas más grandes de outplacement y servicios de transición de carrera del mundo, con sede aquí en Chile, que es de BMLHH. Si no saben lo que son los servicios de outplacement, no se preocupen, les vamos a contar, pero yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado hablar de eso, cuando las empresas e instituciones grandes tienen que hacer desvinculaciones de personal por diversas razones. Muchas de ellas contratan servicios de outplacement para acompañar a las personas que han sido desvinculadas, ¿no es cierto?, en su transición de carrera, encontrar otro trabajo, independizarse, jubilarse activamente, etc. Y se le asesora a la empresa en ese proceso de salida de una forma inteligente, digna, ¿no es cierto?, cuidadosa para la empresa, para los que se quedan y para los que salen. Yo me dediqué, como digo, 6 años a eso y tuve la oportunidad de trabajar hasta el día de hoy en más de 200 casos individuales con gerentes de primera línea en sus transacciones de carrera, búsqueda de trabajo, ¿no es cierto?, empleabilidad. He tenido la oportunidad también de apoyar a miles de alumnos y profesionales en talleres y programas grupales, individuales, digamos, y semi-individuales de carrera y empleabilidad. De hecho, con una universidad en particular en Chile, que es la universidad mayor, una universidad privada grande, hicimos un programa, un centro de carrera que después se constituyó en que en las carreras de pregrado de ingeniería comercial se instalara como un curso en la malla, en primer semestre, a mitad de carrera y a final de carrera, un curso de coaching de empleabilidad, para que los alumnos desde que entran a la carrera empiecen a definir su oferta profesional, hacia dónde quieren trabajar, sus motivadores, sus diferenciadores. Una carrera de ingeniería comercial es muy amplia y hay que ayudarlos, digamos, a definir un poco su foco. Y también, digamos, todos los programas de Magister, de la Escuela de Negocios, también quedó instalado ahí. Yo estuve haciendo muchos años esos programas, después ya tuve que dejarlos por falta de tiempo. También, digamos, de coaching de empleabilidad, y lo hemos hecho también asesorando a otras universidades. Yo estuve inicialmente, yo diseñé y lanzamos el programa de empleabilidad para todos los MBAs de la Universidad Adolfo Ibañez, durante muchos años, después ellos lo internalizaron. Y también, digamos, junto a Ninoshka, que va a estar con nosotros un ratito más, escribimos este libro, ¿no es cierto?, que es Guía para el Autoprendimiento de la Carrera Profesional, que es el documento de base para los programas en esa universidad. Y he hecho innumerables conferencias sobre estos temas acá en Chile, dentro de Latinoamérica. Me han llamado muchas veces para hacer entrevistas, radio, diario, televisión, en todo lo que tenga que ver con el ámbito del desarrollo, carrera y empleabilidad. O sea, quiero contarles que me he dedicado muchos años a esto. Cuando estaba como empleado ejecutivo en la consultora de Outplacement, seis años, más doce ahora, porque ya casi veinte años dedicado a este tema, ¿no es cierto?, con miles de personas. Hacemos esto casi veinticuatro o siete y les puedo contar, digamos, la mayor cantidad de experiencia de cómo poder acompañar, digamos, a personas desde la asesoría, digamos, laboral, grupos, digamos, a personas jóvenes que están partiendo su carrera, personas senior que están como en la última etapa de carrera. O sea, les vamos a ir contando durante estos cuatro días todas las alternativas y espacio que hay para esto. Esto es lo que me gusta, esto es lo que me encanta. Salió una empresa detrás de esto. Yo me independicé hace doce años ofreciendo, esto fue muy pionero, hace doce años no había casi nadie, hoy día ya hay un mercadito, lo vamos a hablar también, de asesorías, digamos, a personas que contratan servicios a consultores profesionales de carrera y empleabilidad para sus necesidades, digamos, de carrera. Y hoy día, digamos, bueno, se constituye una empresa detrás de eso. Así que, para eso estamos, muchas gracias por venir. Hay más, veo casi 140 personas, hay mucho interés, nos encanta eso. Les quiero presentar ahora a otra persona que va a estar hoy día con nosotros, en los próximos días van a haber otras personas también de nuestro equipo que van a ir conociendo. Hoy día va a estar conmigo Ninojka Fache, Ninojka que es también la autora del libro. Hemos estado trabajando junto con Ninojka, tal vez esos 17, 18 años que yo les comenté, digamos, y ella también es parte importante de todos los programas que nosotros hacemos en Centro Next Level, tanto hacia los clientes como los programas de formación. Tenemos un programa de formación de consultores de carrera, vamos a hablar de eso hacia el jueves. Así que, Ninojka, si estás por ahí, para saludar a nuestros participantes. Estoy por acá, mucho gusto, ya 143 personas tenemos acá, y es un gusto saber que hay tanta gente interesada en apoyar a otra en su gestión de carrera, porque la verdad es algo que es muy gratificante de hacer. Me presento formalmente, yo como Andrés también vengo de DBM, ahí nos conocimos, yo estuve cinco años ahí como consultor senior, somos miembros de la NCDA, que es un organismo internacional donde estamos afiliados los consultores de carrera o career coach. Soy también doctora en psicología con mención en calidad de vida, y esta parte de la calidad de vida es a mí la que más me interesa, es la que más me apasiona. Me encanta saber que estamos apoyando personas para alcanzar justamente esa calidad de vida que difícilmente se consigue si uno no tiene un trabajo que le encante. Cuando uno tiene un trabajo que le provoca satisfacción, entonces la calidad de vida aumenta muchísimo. La persona es como un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Cuando uno está bien en el trabajo, llega a la casa de mejor humor, entonces todo empieza a ser mucho mejor para las personas, para las familias, y esa parte a mí me encanta. Tanto cuando estábamos en la empresa Outplacement como después de eso, ya llevo como 15 años, Andrés, dedicándome, y se saqué la cuenta, 15 años dedicándome a la consultoría de carrera, y bueno, y en el interior me hemos visto a muchas personas. Yo estoy ahora dirigiendo, tomé la posta, el Centro de Desarrollo de Carrera y Ampliabilidad en la Universidad Mayor, donde también soy directora del Magister en Dirección de Capital Humano, que ya le cambié el nombre y ahora se va a llamar Dirección y Gestión Estratégica de Personas, porque el nombre de Capital Humano ya no me gustaba. Como dijo Andrés, hicimos este libro, esta guía, que por ahí preguntaron dónde se consigue, la estamos actualizando, porque esto lo escribimos antes de la pandemia, y las cosas en cuanto a empleabilidad han cambiado muchísimo, antes de la pandemia y ahora, y van a seguir cambiando. Entonces estamos actualizando esta información. Y nada, bienvenidos, qué gusto saber que hay, como les dije, tantas personas interesadas. A nosotros nos nació, si bien ya lo teníamos haciendo hace tiempo, con Andrés nos nació el bichito de formar más gente y dedicarnos más al tema de desarrollo de carrera, gestión de carrera, antes de, justamente, antes de la pandemia, después del estallido social. Eso fue algo que pasó acá en Chile y decíamos, oh, ojalá que haya más gente que se dedique en serio a esto. Y por suerte sí, han habido más personas que se están dedicando a esto, porque hay muchísimo mercado, hay muchas personas que lo necesitan, y esto es algo que uno puede ver mucho en LinkedIn, no solamente la oferta que existe, sino las metidas de pata que existen. Y eso es algo que nos hacía así dolor de barriga cuando veíamos y decíamos, ¿cómo esas personas no tienen a alguien que los aconseje, a alguien que les diga cómo hacerlo de una mejor manera? Sí, gestionar la carrera, para todos los que están en el área de reclutamiento, seguramente saben, no es algo que uno pueda ir improvisando, sino hay que prepararse. Es un trabajo en sí mismo. Y me parece genial que haya más personas con ganas de hacerlo. Buenísimo, muchas gracias, Nino. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos entonces antes de... Nosotros tenemos hartas cosas que presentarles hoy día, bueno, y todo el resto de la semana. Pero me gustaría partir con ustedes, conectando un poco, haciéndole algunas preguntas. Y para eso vamos a ayudarnos de la tecnología. Les voy a pedir que, si por favor, ¿cierto? Me ayudan, contestando un poco esta pregunta. Más que una pregunta es, ¿cuáles son ustedes, ¿cierto? Que están en el mundo laboral, con empresas, instituciones? ¿Cuáles creen ustedes que son las principales necesidades de profesionales y ejecutivos hoy en día en relación a sus transiciones de carrera y empleabilidad? Y para contestarles voy a pedir si pueden entrar, pueden entrar con su celular o abren, digamos, otra ventana en su explorador ahí. Van a menti.com, menti.com, y lo único que les va a pedir es un código y ponen ese código que está en pantalla, que es el 45442588. Y ahí va a salir una pregunta, ¿ok? Va a salir una pregunta que es esta, ¿cuáles son las principales necesidades de profesionales y ejecutivos? Y ahí ustedes, por favor, contestan lo que ustedes, digamos, consideren que hoy día los ejecutivos, profesionales, digamos, realmente están necesitando en relación a sus transiciones de carrera y empleabilidad. Y las respuestas van a ir apareciendo en pantalla, digamos, agregadas, digamos, en esa tecnología, para que podamos tener una conversación. Yo voy a presentar, ¿no es cierto?, la pantalla para que ustedes puedan ver y vamos a ir viendo cómo van a ir saliendo las respuestas. Entonces, voy a repetir el código, lo voy a mostrar en pantalla. Ahí está nuevamente el código. Es el 45, 44, 25, 88, ¿no? 45, 44, 25, 88. Entonces, ahí ya empiezan a salir algunas respuestas. Entonces, en la medida que tú vayas respondiendo, van a empezar, digamos, a agruparse las respuestas en pantalla para que a partir, digamos, de esas respuestas también empecemos nosotros también a conversar, digamos, a ver nuestra perspectiva, nuestra experiencia y también, digamos, de alguna manera los modelos de cómo podemos ayudar a los profesionales ejecutivos en su necesidad, digamos, de transiciones de carrera. Entonces, menti.com entran al código, ahí veo que están ya apareciendo alguna respuesta, ¿no es cierto? El código es 45, 44, 25, 88. Y, por favor, nos van compartiendo desde su perspectiva cuáles son entonces estas necesidades de profesionales ejecutivos en relación a sus transiciones de carrera y empleabilidad. Entonces, empiezan a aparecer ya hay 12 personas que nos han ayudado contestando. Muchas gracias. 15, ahí están avanzando muy bien. Van a ir apareciendo y se van agrupando un poco las que tienen las respuestas que se van repitiendo tienen mayor frecuencia van apareciendo más grandecitas y entonces ya nos da un poco una pauta una pauta de una buena muestra, ¿no? Hay casi 150 personas en la sala que están todo el día interactuando con otros profesionales ejecutivos en prestos, organizaciones y de alguna manera ya empiezan entonces a salir algunas de estas necesidades de profesionales y ejecutivos en el mundo actual, ¿no es cierto? En relación a transiciones de carrera y empleabilidad. Entonces, ¿qué empieza? Mira, ya hay casi Nino 40 respuestas, 39 respuestas y entonces empiezan a salir algunos temas. Primero, lo que ya está empezando a instalarse como una de las principales necesidades son las habilidades blandas. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Las habilidades blandas digo yo no tienen nada de blanda porque en mi experiencia de consultor y coach de tantas miles de personas son las más duras de desarrollar, ¿cierto? Las habilidades blandas son las más duras de desarrollar y efectivamente efectivamente tiene asociado también el liderazgo está empezando a crecer que está muy asociado a las habilidades blandas que son estas habilidades más allá que lo estrictamente técnico, ¿no es cierto? Más allá de lo estrictamente más duro por decirlo de una manera es muy importante tener claro y aquí es muy importante fíjate aquí ahí nosotros reconocemos algo que se llaman las creencias limitantes esto viene del coaching, ¿no? Fíjate lo siguiente todos nosotros que hemos tenido algún trabajo algún proyecto profesional un empleo, ¿no es cierto? hemos asesorado a personas hemos agregado valor ¿ok? de alguna u otra manera ¿cierto? ya sea como empleado las personas a veces me dicen oye pero si a mí me contrataron y me pagan un sueldo yo solamente hago mi trabajo pero muchas veces las personas no saben reconocer cuál es el valor que agregan ¿por qué te tienen ahí? ¿por qué te están pagando? digamos más que calentar un asiento y es porque tú agregas valor y la agregación de valor tiene que ver con conocimiento y conocimientos específicos ¿no es cierto? competencias específicas pero también tiene que ver con una agregación de valor desde tus habilidades blandas entonces lo más importante no es que las personas no tengan habilidad blanda a veces no la saben reconocer y eso es muy importante en tu transición de carrera y empleabilidad porque si tú quieres cambiarte a otro trabajo quieres conectar con un trabajo ideal con un proyecto ideal tú tienes que tener absolutamente claro cómo agregas valor desde tus habilidades digamos que se llaman transversales también voy a dar un pequeño ejemplo acá Nino me va a ayudar para que todos entendamos la diferencia entre habilidades blandas y habilidades duras las habilidades duras técnicas son las que están asociadas a un tipo de trabajo en particular a una expertise entonces voy a dar un ejemplo fíjate un contador ¿no es cierto? si alguien contrata un contador para llevar la contabilidad yo creo que todos vamos a esperar que entregue que sea capaz de entregar ciertas habilidades competencias técnicas o duras a ver si me ponen en el chat ¿qué competencias técnicas o competencias digamos entre comillas duras pudiésemos esperar de un contador? si usted contrata un contador ¿cierto? ¿qué competencias duras o técnicas usted podría esperar o cualquiera de nosotros podría esperar de un contador por ejemplo oye voy a contratar un contador ¿qué competencias o habilidades duras o técnicas pudiésemos esperar de un contador? a ver vamos a ver voy a ver entonces me dicen que haga un balance que conozca Excel ¿no es cierto? que haga análisis tributario que la legislación balance ¿no es cierto? yo espero que esa persona sea capaz de hacerme un balance un estado de resultado digamos ¿no es cierto? un presupuesto etcétera absolutamente ¿ok? ahora si yo quisiera contratar ahora a un arquitecto ¿ok? ¿qué competencias técnicas duras o específicas pudiésemos esperar de un arquitecto si contratamos un arquitecto para que haga arquitecto ¿qué cosas podríamos esperar de un arquitecto por ejemplo que sea capaz de qué de manejo por ejemplo de CAD de hacer dibujos proyecciones de cierto diseño cálculo de material eso parece eso de los ingenieros no sé si será lo arquitecto planos yo espero digamos que un arquitecto sepa dibujarme un plano espero de un contador que sepa digamos no sé generar un balance ahora atención esas son las competencias duras técnicas ¿qué esperaría que por ejemplo ¿qué competencias blandas pudiese yo esperar tanto de un contador como de un arquitecto por ejemplo si este contador y este arquitecto trabajan en una organización donde tienen que relacionarse con otras personas y cosas por el estilo ¿qué podría esperar yo por ejemplo? entonces me están diciendo oye que se comunique que tenga tolerancia a la frustración que trabaje en equipo que tenga empatía que pueda trabajar bajo presión ¿se fijan? o sea que sea humanitario dicen ahí que tenga comunicación aceptiva que escuche que coopere ¿ok? entonces esas son las habilidades blandas todos las tenemos lo que ocurre muchas veces es que no las conocemos y si no las conozco no las puedo comunicar y no me puedo destacar ¿ok? que es otra de las cosas que empezaron a aparecer voy a volver a la pantalla fíjese lo que ustedes nos pusieron en la pantalla ¿no es cierto? fíjate nos empezaron a hablar de marca personal entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que nosotros hemos visto consistentemente en los últimos años? ¿ok? que para tú diferenciarte de otras personas ya no es suficiente no digo que no sea necesario es necesario pero no es suficiente los títulos y la experiencia ¿cómo vamos? marca personal y ahí que eran como conejo encandilado en la carrera ¿qué ocurre? calma 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 en la empleabilidad antigua en la que nos contaron nuestros padres nuestros tíos nuestros abuelos te decían lo siguiente tú tienes que estudiar mucho alguien levánteme la manito hágame una seña así digamos con las reacciones un dedito una manito ¿a quién le dijeron estudia 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 mucho estudia mucho estudia mucho estudia mucho ¿dijeron eso alguien alguna vez o no? estudia mucho ¿para qué hay que estudiar mucho? ¿para sacar qué? si estudias mucho sacabas qué el título títulos el cartón y ojalá más de un título y el subtítulo y el postítulo y el sobretítulo y el extra título ¿ok? entonces estudie saque títulos ¿ok? notas buenas para poder sacar títulos claro porque si tienes digamos buenos estudios buenos títulos te vas a encontrar un buen trabajo ¿le contaron esa parte del cuento? y vas a tener un buen trabajo en una buena empresa institución y eventualmente te va a jubilar ahí ¿a quién le contaron ese cuento esa historia? persona conocida bueno el mundo ya cambió se dio cuenta entonces ojo y quiero decir con esto esa ecuación ya no funciona tanto por dos razones fundamentalmente cuando nuestros padres nos contaron esa historia esa historia funcionaba muy bien porque había muy poca oferta de títulos había dos o tres universidades en cada país muy poca gente tenía realmente la oportunidad o el privilegio de ir a la universidad había muy pocos títulos entonces como había muy poca oferta de profesionales las pocas empresas o instituciones se peleaban a las personas que tuviesen título bastaba con tener un título para diferenciarte para ser distinto digamos y entonces digamos te encontrabas una buena empresa ese es un buen trabajo y la segunda parte es que venía una buena empresa una buena institución que te llamaba porque tenías título porque te diferenciabas por el título y esas grandes empresas e instituciones no cambiaban en el tiempo háganme una ceñita con el dedo o algo si alguno de sus padres tíos o abuelos trabajaron en una misma institución por 20, 30, 40 años o toda la vida ¿quién tuvo esa experiencia? yo la tuve mi papá mi papá digamos trabajó 35, 40 años en una empresa ¿sí o no? esa era la ecuación estudia saca títulos digamos ten mucha experiencia ojalá digamos y hace carrera hacer carrera dentro de la empresa ojalá que partieras como junior y terminaras como gerente eso era hacer carrera mi mamá dice este eran 35 años claro eso era hacer carrera entonces tenemos asociado que nuestra oferta de valor es formación y experiencia entonces hoy día yo veo todos los días personas que salen en LinkedIn en una entrevista una parte dicen soy ingeniero comercial tengo magíster de negocio y control de gestión y tengo 15 años de experiencia en control de gestión eso es lo que salen a declarar al mercado ¿y qué crees tú que le dice el mercado de vuelta? cuando alguien dice soy ingeniero comercial con magíster y con 15 años de experiencia en control de gestión ¿qué es lo que crees tú que le dice el mercado de vuelta? hay millones exactamente y como dice y que bien por ti eso no te diferencia no conecta con tu agregación de valor completa con tu marca personal ¿ok? es necesario pero no suficiente como dice Alejandra en buen chileno como dice acá ¿a quién le has ganado? ¿cuáles son tus logros? ¿cómo te diferencias de otro ingeniero con 15 años de experiencia? ah es que yo soy bueno liderando organizando creando cosas reestructurando tengo agilidad tomo decisiones rápidas manejo a personas influencio vendo como nadie aparecen las habilidades blandas que potencian tu marca personal tu aporte de valor tu liderazgo ¿ok? entonces muy importante muy importante y eso es lo que nosotros hacemos los coaches los consultores de carrera primero que nuestros clientes conecten conozcas reconozcan su agregación de valor no solamente su formación y experiencia que hay que conocerla y esa se pone en el currículum y en LinkedIn te toma 7 segundos hacerlo pero eso no te diferencia ¿ok? eso no te diferencia hay que hacer un proceso y nosotros en este programa les vamos a explicar ese proceso mañana les vamos a explicar el método con mucho detalle ¿ok? como ¿no es cierto? uno puede hacer este proceso de levantar esa oferta de valor esas competencias esos logros que me diferencian ¿cierto? que de alguna manera hablan de mi marca de mi forma de agregar valor más allá de mis estudios ¿ok? ahora están saliendo ahí también mira 71 personas contestaron muchas gracias salieron algunos temas Nino por ejemplo que también vamos a trabajar en este programa de aquí al jueves que tiene que ver con lo que es la asesoría de un coach laboral estoy viendo algunas cosas ahí como por ejemplo redes de contacto entrevistas tener objetivos claros tener una orientación digamos algún apoyo fíjate que van saliendo algunos elementos Nino que son también súper centrales a lo que hace un consultor un coach de carrera claro ayudar al cliente a identificar cuáles son sus metas y cuáles son los recursos que tiene para alcanzar estas metas ¿no? porque yo mido metros 54 y si mi meta fuese ser basquetbolista ojalá que tenga algún coach que me diga ¿cuáles son los recursos que cuentas para ello? ¿sí? y no para que aplaste mis sueños sino para que me ayude a redirigirlos a darme cuenta por qué es que quiero hacer lo que quiero hacer y ver qué otros caminos podría seguir que satisfagan igual mis necesidades mis motivaciones mis sueños pero donde sí tenga los recursos y para esto ayudarlo a encontrar estos recursos estos logros del que estábamos hablando estas competencias porque muchas veces la gente vive todo el día con ellos mismos pero no conocen sus propias competencias les es difícil no solamente verlas sino obviamente si les es difícil verlas no las pueden decir no las pueden no se dan cuenta de cuál es su marca porque todos tenemos una marca todos tenemos una reputación que eso es nuestra marca que es esa combinación única que existe entre lo que he estudiado lo que sé mi estilo personal mis motivadores todo eso forman mi marca personal que es una combinación de ingredientes única pero a la gente muchas veces le es difícil reconocerlo y necesita un coach un consultor que lo ayude a clarificar y además ocurre que las personas cuando empiezan a clarificar cuáles son sus competencias a través de ver cuáles son sus logros como que se les aclara el mundo además de que se sienten bien se sienten empoderados y díganme si no es verdad que cuando uno emprende una misión como la que es encontrar un nuevo trabajo por ejemplo la actitud tiene una influencia enorme cuando las personas tienen claridad sobre a dónde van y qué recursos tienen qué competencias tienen y sienten que lo pueden comunicar de una extraordinaria manera la actitud hace una enorme diferencia las personas se sienten empoderadas contentas como decimos nosotros FM no hemos hablado de eso pero se sienten se sienten de buen ánimo se sienten que pueden todos se sienten protagonistas de su vida ¿sí? y no esperan a que ojalá tenga suerte porque no estoy muy seguro que me lo merezco no saben que se lo merecen y saben que pueden lograrlo y eso es algo que es muy rico y muy gratificante de esto ayudarlos a clarificar efectivamente entonces atención estamos conversando ahora estamos haciendo la introducción estamos recién partiendo los primeros 30 minutos de este programa que dura hasta el jueves de entender un poco el rol de un coach un consultor de carrera y empleabilidad ¿ok? hay cada vez más profesionales ejecutivos allá afuera en el mercado que están enfrentando esto que ustedes acaban de escribir ahí están enfrentando esta necesidad de o cambiarse de trabajo ¿quién conoce gente que dice declara tomándose una cerveza el fin de semana en el asado o con ustedes conversando que dicen cosas como me quiero cambiar de trabajo ¿conoce gente así? no me gusta el trabajo donde estoy mi jefe odio mi jefe odio mi trabajo y hay gente que dice quiero cambiarme de trabajo ¿conoce gente así que dice quiero cambiarme de trabajo no me gusta más ya estoy aburrido toqué techo no es el espacio que yo quiero ¿conoce gente así o soy yo nomás? porque si no conoce gente así muchas hay una estadística que salió la semana pasada que mostraba que algo así como el 70 y tantos por ciento de las personas en Chile quiere cambiarse de trabajo ¿ok? ahora déjeme hacerle la pregunta si el 70 y tantos por ciento de las personas tiene absolutamente claro que quiere cambiarse de trabajo ¿por qué no lo hace? ¿por qué no lo hace? yo te voy a responder ¿ok? te voy a responder ahora desde el coaching que es parte de lo que nosotros aprendemos ¿sabe por qué no lo hace? por la misma razón que cuando ¿no es cierto? tú le dices a tu espejo y levánteme la mano ¿quién le ha dicho alguna vez a tu espejo lo siguiente? voy a bajar de peso levante la mano ¿quién le ha dicho a tu espejo alguna vez voy a bajar de peso? voy a bajar de peso ¿ok? y no lo haces ¿conoces gente que le dice al espejo ¿qué hace y no lo hace? o le dice al espejo voy a ahorrar ahora sí que voy a ahorrar voy a empezar a ahorrar plata voy a mejorar mis finanzas personales voy a manejar mi deuda y mi patrimonio ¿conoces gente así? y después no lo hace ¿ok? entonces es por cómo operamos los seres humanos ¿ok? los consultores en general y los coaches aprendemos a entender por qué las personas hacemos lo que hacemos o no ¿ok? nos convertimos en unos psicólogos prácticos obviamente con el respeto y cariño de los psicólogos profesionales de la sala que han estudiado obviamente seis años de psicología y más tal vez un consultor un coach ¿cierto? tiene una metodología para entender un poco el por qué las personas hacemos lo que hacemos o no ¿ok? uno lo que decía Ninoska primero primero lo primero es saber ponerse metas y objetivos el primer paso es tener metas y objetivos claro la mayoría de las personas ponen metas y objetivos claro si tú le preguntas a diez personas le dices ¿cuáles son tus metas de carrera para los próximos dos años tres años cinco años ¿cuántos crees tú que te van a responder como sábado gigante exactamente dónde quieren estar qué quieren estar haciendo cuánto van a estar ganando en qué tipo de organización haciendo qué ¿cuántos crees tú que te van a cero dice Luis sí tiende a cero poquito uno uno por ciento sí lo primero digamos es ayudar a la persona a ponerse metas clarificar saber digamos dónde quieren llegar primero dónde quieres estar segundo dónde estás hoy qué recursos conocimientos digamos capacidades tienes hoy que te sirven para llegar allá ¿ok? marca personal ¿cierto? sí en una entrevista imagínate que tú fueras en este momento una entrevista aunque no estés buscando trabajo no importa imagínate que fuera una entrevista hoy día y te hicieran la siguiente pregunta y yo te preguntar a ti mira independiente de lo que tú estudiaste y de tu experiencia ¿ok? dime ¿qué te diferencia de otra persona que tiene tu misma experiencia y tu misma formación? ¿qué me podrías? ¿me contestarías tú como sábado gigante así como era el concurso de San Francisco? ¡pah! ¿cómo agregas valor en una organización? ¿cuáles son tus competencias digamos diferenciadoras? es muy importante primero saber dónde quieres estar qué es lo que tienes con absoluta claridad cómo agregas valor y también qué es lo que te falta ¿ok? qué es lo que falta para llegar allá cuáles son las barreras del desempeño cuáles son los miedos las preocupaciones las creencias limitantes todo lo que en una frase parte con el es que es una creencia limitante la mayoría de las veces por ejemplo Nino ayúdame tú vamos a ver si ustedes me dicen mira ¿han escuchado alguien decir algo así? es que el mercado no contrata a personas mayores de no sé 45, 50, 55 ¿han escuchado una cosa así? es que el mercado no contrata ¿sí? es que digamos las empresas no contratan a personas sin experiencia no es que no se contratan o sobrecalificadas es que el mercado no no contrata personas con tanta calificación como yo digamos es que estoy sobrecalificado es que soy extranjero es que no sé qué es que no sé cuánto las creencias es que el mercado está difícil mejor no salir a buscar mejor más vale pájaro en mano que sin volando entonces sigo sufriendo aquí digamos en vez de salir a ver oportunidades afuera hay toda una serie de procesos digamos mentales también emocionales que desde el acompañamiento digamos el coach en la consultoría ayudamos nuestros clientes a trabajar ok para poder digamos avanzar y tomar decisiones nosotros una que estaba buena Andrés ahí ponen en el chat es que soy de la U y el gerente es del colo seguro hay muchas gracias ok entonces claro que soy mujer que soy hombre que no tengo este apellido que vivo aquí que soy extranjero o sea hay un montón digamos de creencias también entonces lo que hacemos obviamente es acompañar desde la parte técnica pero también digamos la parte emocional mental para ayudar a salir de estas zonas cómodas ok y enfrentar muchas veces los miedos y las creencias por eso muchas veces cuando digo aunque yo declaro algo que quiero quiero bajar de peso pero después no lo hago porque me empiezo pero es que yo soy poco disciplinado pero es que en mi familia a todos les gusta comer carne y que ya yo voy a estar comiendo entonces como la cuestión es que es muy difícil es que no tengo tiempo para hacer ejercicio no tengo tiempo o sea como no te vas a poder levantar 10 minutos antes de la mañana y hacer 10 minutos de vuelta nos contamos cuentos ok entonces parte de eso es la parte técnica pero también la parte de alguna manera de acompañamiento ok entonces fíjate pero la buena noticia cuál es la buena noticia cuál es es que todos nosotros todos nosotros más de alguna vez en la vida hemos enfrentado algo que no sabíamos cómo hacer que incluso nos dio miedo pero aún así lo logramos sí o sí levántame la mano te ha pasado en algún ámbito de tu vida en alguna edad de tu vida que tuviste que enfrentar algo que no sabías cómo hacer que al principio incluso te daba miedo porque no sabías cómo hacerlo y podía tener un riesgo y lo lograste y todos me dicen que sí todos hemos enfrentado eso en la vida exacto eso se llama aprendizaje aprender no es acumular conocimiento como nos decían en el colegio el colegio era aprenda y era saberse cosas de memoria no aprender es desarrollar la capacidad de hacer algo que yo antes no hacía por ejemplo como dijo Ninochka andar en bicicleta ¿quién de ustedes sabe andar en bicicleta? ¿alguien sabe andar en bicicleta? levante la mano ¿quién sabe andar en bicicleta? yo aprendí a los 30 pero aprendiste ¿ok? levante la mano ¿quién sabe nadar? ¿quién sabe nadar? ¿alguien sabe nadar? ¿quién sabe manejar un vehículo motorizado? una moto un auto un camión una grúa ok, listo entonces no nacimos sabiendo eso ¿por qué les doy estos ejemplos? fíjate lo siguiente lo más probable que cuando tú decidiste porque tú decidiste aprender a nadar andar en bicicleta manejar un vehículo motorizado había un motivo estaba la meta había alguna razón por la que tú querías eso porque querías tener independencia porque querías invitar a tu novia digamos a pasar en el auto porque ya no quería andar más en el bus o porque la bicicleta para andar con tu amigo nadar digamos para poder ir a la piscina con tu familia no sé o en la playa etcétera siempre hay un motivo el motivo importa porque el motivo es el que nos mueve la acción la motiva acción los coaches conectamos con los motivos primero tener claro eso ahora déjame hacerte una pregunta ¿será posible que voy a tomar este mismo ejemplo que cuando tú aprendiste a nadar andar en bicicleta ¿no es cierto? o a manejar un vehículo motorizado una moto un auto ¿podrá ser que hubo un otro ser humano involucrado en ese proceso de aprendizaje que de alguna u otra forma ayudó a que tú enfrentaras esto que tú no sabías hacer que tal vez incluso te daba miedo pero te ayudó a aprender te ayudó digamos a hacer lo que fuese necesario para que tú desarrollaras esta vida ¿tiene sentido eso? ¿Hubo un otro ser humano que de alguna u otra forma te acompañó en ese proceso? ¿puede ser? la mayoría de las veces sí ¿no? solito solito no es que viste un tutorial de YouTube de cómo nadar y te tiraste al agua y saliste a nadar no funciona así ¿no? ni tampoco del auto ni Noshka no creo que a los 30 años sola alguien te agarró la bicicleta o te ponían la ruedita no sé alguna cosa ¿ok? entonces el rol del coach el rol del consultor es esta persona que te ayuda a salir de esta zona cómoda ¿no es cierto? a esta zona de aprendizaje que es incómoda que da miedo que te ayuda a ver posibilidades a romper creencias adquirir herramientas de conocimiento para lograr lo que te enseñó a manejar te dijo el embrague primero el freno después pasa el cambio hubo un método el que te enseñó a nadar te dijo digamos levante la cabeza patalee primero después digamos nada de te fijas ¿no? hubo un método que te facilitó el proceso ¿ok? entonces las formas las mejores formas de aprender algo nuevo es teniendo un método teniendo un acompañamiento tal vez un jefe tal vez tuviste un súper buen jefe que te ayudó digamos enfrentar algo que tú nunca había hecho has tenido un buen jefe que te desafió te dio una tarea un proyecto alguna actividad que al principio incluso tú no pensaste que podías hacer esa persona confió más en ti de lo que tú confiabas en ti en ese momento y te ayudó te acompañó te dio un método te guió para que tú aprendieras y después tú desarrollaste esa habilidad ¿cómo vamos? ¿cacha? entonces estamos hablando de de esto de esto lo que estamos hablando en el fondo es cómo convertirse en este caso en un coach en un consultor en el mundo laboral ¿ok? como tú me dijiste tal vez conoce a muchas personas que quisieran cambiarse de trabajo tal vez conocen personas que están buscando trabajo y que no lo tienen y que han cometido errores como decía Ninochka que no está haciendo las cosas bien ¿por qué? porque nunca nadie le enseñó ¿a quiénes de ustedes le enseñaron a buscar trabajo en la universidad en el colegio en su propio empleo? a nadie excepto alguna de estas instituciones que nosotros hemos asesorado para poder digamos que lo hagan es algo muy muy nuevo por lo menos en esta parte del mundo en otras partes del mundo en Estados Unidos en Europa está como súper y hay profesionales nosotros somos miembros de esta organización que dice Ninochka digamos de profesionales de asesores de carrera y empleabilidad la más grande del mundo y los colegios tienen sus asesores de empleabilidad todas las universidades instituciones tienen su centro de empleabilidad las personas que van a estudiar ahí digamos se acompañan se asesoran para poder encontrar los mejores trabajos que calcen con su oferta hacer los cambios o sea es normal acá en Latinoamérica esto está en pañales ahí está la oportunidad para quienes de ustedes quieran realmente ver esa posibilidad digamos de convertirse un poco en un consultor de carrera y empleabilidad ok ahora para eso se necesita un poco un método ahora ¿qué es lo que está pasando? adicionalmente están ocurriendo algunas cosas que yo creo que ya se enteró el mundo no está en un cambio de época sino que o sea no está en una época de cambio sino que está en un cambio de época ¿quién se dio cuenta ya que el mundo cambió drásticamente en los últimos tres o cuatro años pandemia incluya? ¿alguien se dio cuenta de eso? ¿no? las cosas cambiaron venían rápidamente cambiando antes de la pandemia ¿se acuerdan? de la inteligencia artificial y la robótica y el software y la cuestión y todo vino la pandemia y eso lo hiper aceleró ¿se acuerdan antes de la pandemia que decían que tal vez en 10 años más iban a empezar a hacer teletrabajo que digamos en la pandemia todo en un segundo ok la transformación digital digamos o sea todo no sé si leyeron perdonen el ejemplo de Chile eso salió en la noticia antes la semana pasada hoy día el lunes el viernes el jueves acá en Chile la cadena en supermercado más grande que hay en Chile que es Walmart líder acá en Chile que tiene algo así como 40.000 empleados solo este año por un cambio una reconversión tecnológica digamos y todo el cuento ha despedido 10.000 personas 10.000 por una reconversión tecnológica ok eso eso es un ejemplo le puedo digamos dar varios más hoy día salió en la noticia hoy día recién que a nivel internacional Facebook Facebook que tiene algo así como 90.000 empleados va a ser una reducción como del 10% 9.000 empleados todo es profesional ejecutivo aquí aquí ya ok entonces las cosas están cambiando y además viene una recesión ¿qué es lo que pasa en cualquier país cuando viene una recesión o una contracción económica? ¿qué pasa con el empleo? en general ¿qué pasa digamos cuando viene una recesión una contracción económica? ¿qué pasa con el empleo? en general ¿ok? sube el desempleo sube el desempleo hay muchas personas ¿no es cierto? que quedan sin trabajo y necesitan asesoría digamos ¿para qué? para diferenciarse de otras personas que también van a estar buscando trabajo ahí tienes momentos de destacarte no improvisar la gente no sabe cómo hacerlo la gente todavía piensa que tiene que mandar un currículum para encontrar trabajo si tú creías que para encontrar trabajo hay que mandar un currículum hoy día en el año 2022 en Chile créeme que estás en problema porque eso no funciona eso no funciona ¿ok? y algunos me están poniendo así Ninoska mira las caras bueno para eso estamos acá ¿ok? hay otras estrategias y fórmulas entonces hay personas que van a estar trabajando y se van a querer cambiar o van a estar muertas de miedo porque están diciendo aquí en mi empresa están recortando las cosas están achicando me van a votar de aquí a seis meses ¿qué hago? y no saben cómo prepararse entonces cuando vienen momentos digamos de contracción económica se los digo con 20 años de experiencia en esto he estado en dos o tres crisis previas en estos 20 años sube el desempleo pero también sube la demanda de servicios como los nuestros profesionales digamos asesores de empleabilidad de carrera porque las personas necesitan apoyo y orientación un método hoy día usted sabe que hay herramientas de inteligencia artificial para los procesos de selección ¿sabía eso? que en muchos procesos de selección en empresas grandes tú las primeras interacciones que vas a tener no es con un ser humano es con una plataforma ahí la pusieron y no vi por ahí Aira y otras tú tienes que interactuar con una plataforma de inteligencia artificial te han pedido un video currículum y si tú no entiendes cómo hacer eso te quedas fuera de mercado o un currículum que sea capaz de ser leído por una plataforma de inteligencia artificial las empresas ya no tienen a cinco chicos junior o chicas digamos revisando currículum hay plataformas de inteligencia artificial digamos que revisan el currículum buscan palabras claves digamos y hacen un proceso de eliminación como antes lo hacían personas y si tu currículum no tiene el formato digamos para ser leído por una plataforma de inteligencia artificial fuera aunque tengas todas las capacidades y competencias esa es una de las razones porque los currículum casi digamos están en extinción la otra razón es porque está LinkedIn y a nadie digamos las empresas grandes buscan en currículum ven LinkedIn entonces si no tienes un LinkedIn si no tienes LinkedIn digamos yo te recomiendo deja esta charla inmediatamente no me sigas escuchando a mí y dedícate a hacer un LinkedIn de aquí a mañana si no tienes LinkedIn está fuera de mercado y si tienes un LinkedIn tienes que tener de nuevo un LinkedIn correcto que tenga la información las palabras claves toda la estructura necesaria para que aparezcas etcétera o sea el mundo cambió también para la empleabilidad para la forma digamos de buscar etcétera las redes de contacto que ustedes hablaron ¿cierto? vamos a verlo también mañana las redes de contacto son fundamentales en el proceso pero ¿cómo accedes a las redes de contacto? ¿cómo capitalizas información con tecnología? ¿ok? entonces también es necesario darnos cuenta digamos que el mundo cambió las personas además ya no están en un trabajo para toda la vida las empresas las venden las cambian las reestructuras las compran las venden por lo tanto hacer varios cambios de carrera es una cuestión natural fíjate que este es un artículo que yo vi hace unos años atrás ya en Estados Unidos lo recorté del diario en un viaje a Estados Unidos en estas encuestas que hacen los diarios USA Today es el diario de mayor circulación en Estados Unidos y le preguntaban a graduados de MBA ¿ok? después de un año de haber salido digamos de haberse graduado como MBA y están digamos en el mercado ¿qué hubiesen querido tener mayor formación en su programa de MBA? un tercio dice desarrollar planes estratégicos claro hoy día en el mercado actual ¿cómo hacer un plan estratégico? un plan estratégico es pensar en seis meses porque ¿quién es capaz de pensar en días años y días? imposible otro 28% hacer análisis financiero preparar presupuestos también digamos los presupuestos ahora con el dólar que sube que cambie que los tasas de interés que la cuestione que todo que China tiene que estar haciendo presupuesto toda la semana pero un tercio decía digamos me hubiese gustado aprender más sobre cómo manejar mi carrera esto no es Chile esto es en el mundo digamos con profesionales de todo tipo la antigua ecuación de empleabilidad en que la empleabilidad era lealtad por seguridad si tú eras leal a la empresa te ponías la camiseta a trabajar larga hora hacían lo que te decían la empresa decidía por ti cuándo cambiarte cuándo estudiar cuándo perfeccionarte la empresa te dice tú eres leal nosotros te damos seguridad si usted hace lo que nosotros le decimos que haga usted tiene un trabajo un empleo asegurado aquí para siempre para toda la vida ¿sí? ¿cuántas empresas o instituciones pueden asegurarte un empleo para toda la vida hoy día o para adelante? ¿qué crees tú? ¿cómo va la cosa? ¿cómo se ve eso? pueden asegurar su existencia pueden asegurar han visto digamos empresas o sea empresas gigantes como la Tama que en Chile digamos quebró con la con la ¿cómo se llama? con la pandemia las empresas las constructoras ¿qué empresas? a mí me da risa cuando en una empresa te dicen a ti en una pregunta así ¿cómo se ve usted en cinco años más? ¿qué se ve haciendo en los próximos cinco años? lo que nosotros deberíamos contestar por favor no lo haga porque se va a meter en problemas pero lo que usted debería contestar es decir ¿y cómo se ven ustedes en cinco años más? ¿va a existir usted en cinco años? ¿tiene un plan estratégico que me asegure usted que como empresa va a existir en cinco años más y me va a poder ofrecer digamos un empleo? ¿me puede asegurar que no la va a comprar un competidor? ¿me puede asegurar digamos que no se va a fusionar con otra empresa? ¿eso es lo que haría? no lo podemos hacer obviamente pero me sigue la lógica o sea ninguna tal vez una institución estatal podría ser que te diga ok usted del registro civil pero con la tecnología y todo ¿quién sabe? cosas así el registro civil lo pueden reemplazar hoy día ya es reemplazable con cualquier computador usted podría hacer todo online usted no tenía que ir a ninguna parte así en el fondo ¿alguien le ha tocado firmar contrato por teléfono? así que te mandan y uno firma cuestiones ¿para qué? ¿para existen los notarios? o sea mi contrato ¿cierto? o sea la salud hoy día incluso digamos no tienes que ir digamos te pueden hacer una cuestión online o sea la tecnología puede cambiarlo todo ¿quién te puede asegurar para adelante digamos a una institución de que no se preocupe que yo le ofrezco empleo para siempre difícil ¿ok? entonces las cosas cambian esto me llamó mucho la atención es que es como la inspección del trabajo en Chile esto fue un caso de un par de años atrás ya fíjate antes de la pandemia exige a Litoral Press es una empresa les voy a contar desactivar el sistema automatizado mira ¿qué pasó? esto era Litoral Press es una compañía que hace un servicio se llama clipping 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 es un clip como los clips ¿por qué? porque antes de la tecnología estas empresas son bastante antiguas en los departamentos de marketing de las empresas estas empresas de clipping lo que hacían que tenían unas personas que se levantaban muy temprano en la mañana a las 4 o 5 de la mañana y leían todos los diarios y revistas y si en algún diario y revista salía mencionada una empresa que era cliente por dar el ejemplo no sé Falabella contrataba un servicio de clipping entonces digamos había unas personas que veían todos los diarios y revistas del día aquí mencionaron a Falabella era una noticia no sé qué que ya lo recortaban le ponían un clip en una hojita y se la mandaban al gerente de marketing de Falabella y al gerente de marketing de Falabella todos los días en la mañana veía qué es lo que se estaba diciendo de su empresa ¿ok? Clipping esto evolucionó en el tiempo obviamente y eso digamos ya se hace digitalmente ¿no es cierto? digamos hay buscadores que ven todas las menciones de tu empresa en distintas páginas web y todas las cuestiones y se hace un informe digital y se lo manda al cliente para que la gente de marketing o prensa o la parte legal de empresas vaya monitoreando qué es lo que se dice sus compañías para poder digamos manejar su su comunicado y todo el tema ok bueno los empleados de esta empresa editorial press se fueron a huelga por alguna razón de huelga ok y no sé si usted sabe la ley dice que cuando las personas se van a huelga la empresa no puede reemplazar no puede poner a otras personas que hagan servicio a menos que sean servicios esenciales ¿cierto? pero este servicio de clipping no es esencial se fueron a huelga por lo tanto se dejaron de prestar los servicios y la empresa cuando se fue a una huelga decidió probar un piloto un bot un robot que automáticamente lo que hacía digamos solito un algoritmo buscaba esta información de las empresas automáticamente armaba un reporte y automáticamente se lo mandaba al cliente entonces se fueron a huelga y la empresa dijo probemos el bot que venía y apretó el botón y empezó a funcionar el bot y entonces los empleados de la empresa los demandaron ante la inspección del trabajo diciendo oiga fíjese que nos reemplazaron pero no por personas sino que por un bot y la inspección del trabajo le dio la razón entonces se fijan en el mundo en que estamos hoy día o sea en el fondo los robots la empleabilidad cambió totalmente o sea hoy día peleamos con robots hay gente que está digamos robot o bot que están reemplazando digamos o sea ya no es como antes por eso lo que ustedes decían hay que estar preparado tener las habilidades las competencias la nueva ocasión de empleabilidad como decía Nino para mí hoy día la empleabilidad es motivación por competencias al cuadrado y aquí yo me tomé conocen a Einstein tenía esta ecuación de E igual MC cuadrado que me gusta la física cuando chico entonces me volé ¿se acuerdan de Einstein? E igual MC cuadrado E empleabilidad igual motivaciones por competencias al cuadrado o sea hoy día el ser empleable que el mercado quiera emplear tu oferta eso es ser empleabilidad no es que seas un buen empleado empleabilidad es que el mercado quiera emplear tu oferta tus servicios profesionales tiene que ver con tus motivaciones que tú hagas algo que te mueve que te motiva que te genera energía ganas pasión que con esas ganas y pasión tú aprendes lo que tengas que aprender a la edad que tengas te levantas tempranito en la mañana dices por fines lunes te levantas con entusiasmo y ganas para crear innovar hacer lo que sea necesario por eso tienes que estar motivado conectado con un trabajo que tenga que ver contigo pero también conectado con estos dos tipos de competencias que ustedes muy bien dijeron con las competencias técnicas y las competencias blandas si tú haces algo que te gusta y tienes las habilidades técnicas y las competencias blandas digamos vas a agregar valor vas a generar resultados y de vuelta va a venir una compensación va a venir empleabilidad va a venir reconocimiento etcétera ok como decía Stephen Covey la vida es una misión no una carrera una carrera es una profesión una misión es una causa una carrera pregunta que hay para mí una misión pregunta cómo puede ser una diferencia entonces muchas veces los asesores de carrera y empleabilidad uno cree digamos que son los que te ayudan a hacer el currículum y a prepararte para entrevistas ¿han visto esos avisos en LinkedIn? te mejoro tu currículum te preparo para entrevistas ahora ¿tiene algo de malo eso? no tiene nada de malo ¿es suficiente? no es suficiente ok primero por un par de razones ¿cómo hacer un currículum y cómo prepararse para entrevistas? eso está gratis en todos lados el mismo LinkedIn te ofrece su curso gratis te vas a santandercowork.cl digamos y tiene un módulo ahí de empleabilidad gratis para los que son clientes de Santander y para los que no también y así en YouTube hay mucha gente digamos que te va ok pero porque hay gente que no tiene idea cómo prepararse para una entrevista y hacer un currículum está bien entonces mejor digamos que haga algo decente ¿no es cierto? y que no se meta en problemas pero la asesoría de empleabilidad ¿no es cierto? y de carrera es mucho más amplio todo lo que hemos estado conversando es un proceso de acompañamiento emocional mental en poner tus metas en hacer tu autoevolución yo te puedo decir alguien te puede decir oye no mande un currículum de siete páginas que tenga un resumen por favor digamos que esté en orden cronológico inverso por supuesto eso es gratis y así hay que hacerlo pero ¿qué pones en el currículum? ¿cuál es tu oferta de valor? ¿cuáles son tus competencias diferenciadoras? ¿cómo sé cuáles son mis competencias? tienes que poner logro en el currículum ¿cómo saco mis logros? ¿cuáles son mis logros? ¿cómo los cuantifico? ¿cuál es el método para hacer eso? te fijas ¿no? el cómo es una cosa el qué es una cosa distinta y en eso digamos hay un proceso se los vamos a enseñar todo esto mañana vamos a ver el modelo paso a paso que les va a servir a ustedes hay muchos de ustedes aquí que van a decir yo quiero ese modelo para yo hacer mi proceso por supuesto te lo vamos a contar pero digamos eso es lo que nosotros asesoramos es la parte más estratégica una cosa es el qué y otra es el cómo ¿no es cierto? ¿cuál es tu oferta? si yo te pregunto a ti más allá que hacer un currículum ¿cuál es la característica de un trabajo ideal? si tú me pudieras escribir así como una descripción de cargo ¿cuál es tu trabajo ideal? ¿en qué tipo de organizaciones? ¿en qué tipo de empresas? ¿con qué tipo de cultura organizacional? ¿con qué clase de liderazgo? ¿con qué tipo de tareas? ¿desplegando qué tipo de competencias? y muchos van a decir no lo sé exacto hay que partir por ahí definir primero qué es lo que tú quieres después cuál es tu oferta y después digamos oye Andrés ya tengo claro lo que quiero tengo claro cuál es mi oferta pero después ¿y cómo yo sé dónde está allá afuera eso? ¿cómo salgo a buscar allá afuera dónde allá afuera puede estar esa oferta que calza con esto que yo quiero? esa es la asesoría ahí yo te voy a asesorar te voy a dar métodos y estrategias para que tú definas lo que quieres lo que ofreces y cómo salir a buscarlo ¿ok? inteligentemente estratégicamente utilizando las tecnologías que ya existen te fijas entonces esa es una asesoría de empleabilidad de carrera digamos o sea una asesoría estratégica que también se hace cargo de las herramientas necesarias para poder lograr el objetivo ¿cómo vamos? ¿sí? ¿todo bien? ¿háganme? ¿están despiertos todavía? ¿sí? ¿sigo? ¿quieren que sigan? un par de cositas más y después vamos a conversar pero quería digamos hacerle el encuadre hay muchas personas que están diciendo digamos que es el mundo actual ¿no? digamos que ha llegado un mundo de mayor flexibilidad que las personas puedan hacer lo que quieran cuando quieran como quieran el teletrabajo hoy día está digamos tan de moda conectar con estas habilidades blandas que ustedes dijeron la cooperación la capacidad de influir de relatar de comunicar trabajar a distancia generar las confianzas tan importantes ¿no es cierto? en cambio ahora las personas valoran trabajar desde su casa aprendimos en la pandemia digamos ¿te fijas? características claves es tener más flexibilidad no estar 10 de hora al día amarrado a una a una oficina fíjate que estos son yo fui atrás Nino y vi noticias de principio de este año mira fíjate esto es de enero de este año y decía el mercado inicia con ajustes proyecciones ratificando la posibilidad de una recesión técnica este año esto fue a principio de año ya estamos en una recesión técnica ahora ok en este último trimestre estamos en recesión técnica en Chile y el próximo año se ven los resultados esto era en febrero IPC se dispara en enero la expectativa de inflación actualizada toma máximo en 14 años ¿no es cierto? el primero con 12 meses 7 ya estamos al doble estamos en 14% ok entonces cuando hay inflación cuando hay digamos recesión técnica eso es obviamente una receta para mayor desempleo personas que van a necesitar de apoyo de personas como nosotros ok quiero hacer unas distinciones que siempre nos preguntan y que es importante ¿no es cierto? ustedes me escuchan hablar a mí en el enojo de coaching en escuchar hablar de counseling mentoring consultoría ok y es importante entender esto coaching atención y algunos de ustedes ya son coaches certificados coaching es un método de acompañamiento también para el desarrollo personal y profesional pero que fundamentalmente es un método que a través del acompañamiento y las preguntas ayuda a que las personas vayan descubriendo sus metas vayan descubriendo su potencial también sus miedos sus creencias y a través de ese acompañamiento y el método digamos uno ayuda a la persona a avanzar conectar con sus motivos conectar con sus recursos ir eliminando las barreras del desempeño los miedos y las creencias ok es una disciplina muy potente yo soy coach certificado hago mucho coaching digamos a ejecutivos que nos contratan de empresas a personas etcétera eso es coaching counseling es algo que no se ocupa tanto en latinoamérica pero si en eeuu en otras partes counseling está asociado a la asesoría de empleabilidad sobre todo digamos gente más joven en contextos de colegio instituciones universidades ¿no es cierto? es la persona que te asesora a tomar decisiones de carrera es un profesional es un experto es un consultor que te ayuda con un método para poder digamos tomar estas decisiones y armar todo lo que tú necesitas para enfrentar tus decisiones de empleabilidad mentoring es distinto un mentor es una persona que tiene una experiencia muy grande en algo en una institución y empresa y que le enseña a alguien más junior ¿no es cierto? a un practicante y lo va guiando así como el pequeño saltamonte ¿no es cierto? hay empresarios que son muy expertos y a veces digamos mentorean a muchachos que están recién partiendo con su empresa es alguien que tiene una experiencia muy particular específica en un ámbito y como que apadrina a alguien y lo va acompañando en el proceso y la consultoría es una persona que tiene una expertise que es muy experto en algo y que te dice exactamente lo que tú tienes que hacer para tener un resultado lo que hacemos nosotros y cuando nosotros formamos a personas en esto es una mezcla entre coaching y consultoría consultoría porque enseñamos un método que el consultor pueda digamos guiar a su cliente a través de este proceso que le hemos venido contando pero también lo acompaña desde el coaching para ayudar digamos en sus procesos emocionales en sus procesos digamos mentales los patrones las creencias los miedos la asesoría de carrera profesional es una mezcla entre coaching y consultoría ¿ok? que eso digamos es lo que nosotros también hacemos para apoyar y hay algunos conceptos en este mundo que tienen que ver con la empleabilidad y desarrollo outplacement seguramente han escuchado hablar outplacement es cuando una empresa o institución que tiene que desvincular personas por cualquiera sea la razón y son empresas e instituciones socialmente responsables que cuidan a las personas que se quedan que salen la reputación de su empresa contratan servicios de outplacement de consultores profesionales de carrera o empresas de outplacement como la que yo trabajé con Inorska durante tanto tiempo para asesorarlo en que este proceso se haga inteligentemente y no como lo hizo el señor Musk que mandó 3500 correos un día sábado a decirle a la gente digamos que ya no tiene y ahora el lunes hoy día estaban diciendo que se habían equivocado con un montón y estaban llamando gente de vuelta diciendo disculpen nos equivocamos tú no todas esas cosas terribles que hacen las empresas y digamos se asesora para que los procesos de vinculación se traten con dignidad con inteligencia con respeto y cuidado para todas las partes involucradas las personas que tienen que avisar etcétera anunciar pero sobre todo los procesos de outplacement las empresas las contratan para que las personas que fueron desvinculadas sean acompañadas sean acompañadas en su transición de carrera encuentren un nuevo trabajo algunas digamos se independizan personas mayores tengan una jubilación activa ok es un servicio entonces de empleabilidad y gestión de carrera que se presta a empresas en contexto de vinculación la empleabilidad es lo que hablamos es la capacidad de mantenerte empleable que el mercado emplee tus competencias y la gestión de carrera es como tú vas tomando decisiones y gestionando tu carrera como si fuera una empresa poniéndote metas qué cosas tienes que aprender cómo digamos vas avanzando y eso digamos no cambia en el tiempo cuando las personas nos dicen es que yo estoy viejo ok yo les digo no es la edad es la habilidad no es la edad es la habilidad si tú tienes 55 60 o 65 pero estás totalmente vigente actualizado al día de la tecnología de los conocimientos de las capacidades y tú digamos brindas esa oferta alguien la va a querer contratar la mayoría de los directorios de las grandes empresas adivinen qué edad tienen las personas que están en los directorios de las grandes empresas 30 35 40 ¿saben cuál es la edad promedio de los grandes directorios de las grandes empresas 60 70 años o sea no es edad es habilidad son personas que son vigentes digamos que tienen conocimiento que están al día digamos que están estudiando ok o sea no es la edad es la agregación de valor ahora esa es una gestión de carrera tú tienes que decir si tú estás esperando que una empresa te pague los cursos de capacitación y actualización ok Ninochka es psicóloga que queda obsoleto Ninochka es psicóloga de profesión tiene un PhD en Alemania digamos psico-neuro-inmunología me costó varios años aprendérmelo pero ahora me lo sé pero pregúntale a Ninochka y le va a contestar ahora cuál fue la última formación que tomó Ninochka el año pasado este año cuéntale a Ninochka una psicóloga coach laboral coach digamos también ejecutiva y que además PhD ¿qué estudió Ninochka el año pasado? programación soy full stack Java y manejo Java JavaScript SQL QX no lo llegué a aprender ¿por qué Ninochka? ¿por qué qué te fumás? perdón ¿qué te pasó un día que dijiste voy pero cuál fue tu lógica al tomar esta decisión? lo que pasa es que bueno nosotros dentro de Centro Next Level muchas veces nos contratan para acompañar procesos de reestructuración de cambio de transformación cultural y en la mayoría de casos dentro del contexto de lo que es transformación digital entonces me metí a ser un diplomado en transformación digital gestión de la transformación digital y me di cuenta que la mayoría de problemas que hay son problemas de comunicación porque el común de las personas no nos comunicamos bien con la gente de TI entonces bueno para comunicarme mejor tengo que ser un poquito alguien de TI entonces hice un pequeño curso de 480 horas de programación entonces ahora soy coder obviamente que Ninochka se va a mantener vigente y empleable yo Andrés digamos Centro Next Level quiero emplear esos conocimientos digamos y la contrato a Ninochka para que me apoyen todos estos proyectos con estas empresas por qué porque en el fondo ella hace una gestión de su carrera y se mantiene vigente independiente que estudió psicología hace X años atrás no vamos a hablar de la edad no digas mi edad yo estudié ingeniería comercial que es una carrera que sirve para todo y para nada administración en el camino me di cuenta que me gustaban las personas y fui aprendí de coaching y todo y ahora yo trabajo con personas mucha gente me dice Andrés como tú eres psicólogo yo trabajo con personas porque me di cuenta que es lo que me apasionaba pero cuando armé la empresa empezó esta empresa a crecer y vi los desafíos de hacer crecer una empresa y me di cuenta que las páginas amarillas no existían ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? la otra vez yo en una conferencia hablé de las páginas amarillas había mucha gente millennial y se miraban entre ellos ¿qué son las páginas amarillas? ¿de qué está hablando ese señor? entonces yo digo ¿cómo hago crecer? ¿cómo llego de la moda persona con nuestro proyecto? entonces dije tengo que aprender entonces me puse a aprender marketing digital hace 4 o 5 años atrás ¿cómo llegaron estas 160 personas que están aquí en la pantalla? ¿cómo llegaron aquí? ¿llegaron cómo? porque vieron un aviso ¿cierto? de marketing digital que los invitó a un programa gratis de 4 días entonces no es casualidad eso me tomó años aprender digamos ahora tengo un equipo con estrategia y todo el tema yo tengo 52 voy a cumplir 53 años en un par de días más ¿ok? y me puedo considerar casi un experto en marketing digital yo podía asesorar de hecho asesor a algunas personas que me piden ayuda y de cuidado hace esto aquí que ya entiendo la lógica de todo lo que hay detrás etcétera todo lo que se necesita para eso ¿ok? ahora si tú me hubieras preguntado a mí cuando yo me gradué de la universidad hace 30 y no sé 2 años atrás o 30 años atrás me hubiera dicho Andrés tú a los 52 años vas a estudiar estar estudiando marketing digital yo te hubiera dicho tú estás loco ¿y sabes por qué te hubiera dicho que estás loco? porque cuando yo me gradué de la universidad no había internet entonces si yo me hubiese quedado con lo que yo aprendí hace 30 años atrás donde no había internet no estaríamos aquí ¿ok? entonces no es la edad es la habilidad es tus decisiones de carrera es digamos cómo tú te proyectas cuáles son tus metas qué es lo que te falta para poder digamos lograr tu objetivo eso es una asesoría estratégica ¿no es cierto? 30 años atrás enseñado en Lotus y yo estudié Basic y no sé qué cuestiones en la universidad también y cosas por el estilo ¿no es cierto? entonces obviamente que es muy importante también desarrollar esa gestión de carrera y eso es lo que nosotros asesoramos a nuestros clientes si ustedes ven buscan en LinkedIn los hashtags ¿no es cierto? las cosas que siguen las personas en el mundo en que estamos nosotros lo que más buscan las personas es oportunidades laborales empleo oferta búsqueda digamos ¿no es cierto? por ahí empieza a aparecer empleabilidad más abajo marca personal desarrollo outplay son desarrollo carrera todavía no mucho ¿ok? hay una oportunidad tremenda obviamente para poder de alguna manera desarrollarse en este ámbito ¿qué hacemos los coaches laborales? asesoramos transiciones de carrera a personas que quieran cambiarse que estén buscando trabajo estratégicamente las personas que ya tienen trabajo actualmente y quieren cambiarse porque ya no sienten que es donde agregan valor están preocupados por lo que viene personas que quieren hacer un desarrollo o estrategia de carrera a largo plazo hay gente más joven que está diciendo no tengo claro hacia dónde quiero ir quiero conocer mis capacidades mis motivadores muchachos jóvenes están partiendo su carrera en las universidades reinserción al mercado laboral hay muchas personas que se independizaron y ahora quieren recontratarse pasa mucho en las mujeres que dejan el mercado laboral por un tiempo por razones familiares y después quieren reinsertarse en el mercado laboral hay que armar una estrategia digamos todo un plan tenemos varios consultores de carrera que estudiaron con nosotros que están dedicados a acompañar a jóvenes profesionales cuando están recién partiendo tomar decisiones reinvención de carrera para profesionales senior que ya están en la última estamos diciendo digamos cómo me muevo y hacer también por ejemplo cursos programas con instituciones institutos asociaciones gremiales etc o sea el mercado es cada vez más amplio cada vez más por todas las razones que hemos hablado las personas están dispuestas a invertir así como invierten en un psicólogo o lo que sea digamos en un asesor en un consultor en un coach de carrera las personas contratan otro tipo de coaching también life coaching para su desarrollo personal también contratan a veces coaching ejecutivo y de liderazgo para desarrollar ciertas competencias ¿no es cierto? en su lugar de trabajo las empresas normalmente contratan eso pero las personas están muy dispuestas a invertir en un profesional que los ayude a tomar estas decisiones evitar errores a definir estratégicamente cuál es su próximo paso cómo hacerlo inteligentemente cómo destacarse sobre todo digamos momentos como los actuales tenemos por aquí la hora de seguir una receta ¿no Andrés? porque si uno sigue el paso a paso al final lo que va a ocurrir es lo que la receta para lo que la receta está pensada yo soy peruana este si les doy la receta del lomo saltado y lo siguen paso a paso les va a salir algo muy parecido a un lomo saltado con la práctica va a ir mejorando seguramente pero de que va a ser un lomo saltado va a ser un lomo saltado lo mismo acá si uno sigue el paso a paso del autoconocimiento del cómo este autoconocimiento que uno va teniendo en las diferentes áreas vamos a hablar más adelante del trébol que es nuestro modelo de ampliabilidad si uno sigue paso a paso ese proceso al final lo que va a ocurrir es que va a tener una buena gestión de carreras exactamente aquí nos hace una pregunta digamos ¿valió la pena estudiar la carrera de 5 años? yo encuentro que sí si tú no tienes cero carreras es más difícil el mercado como que te mira con cara rara ahora tener la carrera como dijimos anteriormente es necesario pero no suficiente digamos o sea tienes que desarrollar un montón de otras ofertas porque carreras hay muchas ahora no sé si ustedes conocen personas que estudiaron una carrera pero no necesariamente están ejerciendo esa carrera hoy día ¿conocen qué te he sido? esa es la empleabilidad actual ¿conocen veterinarios que no hacen veterinaria y que están contentos y felices que les va a decir sí pues está lleno y así también el mundo digamos cambió un poquito ¿no cierto? el ir construyendo la carrera es algo que se hace permanentemente no necesariamente lo que tú estudiaste al inicio lo vas a hacer para toda la vida ahora hay casos que sí un médico eventualmente que su vocación médica y sigue siendo médico toda la vida no hay ningún problema pero también hay médicos que se han convertido en empresarios ¿me siguen? o sea hay carreras que son muy vocacionales o que son muy específicas el geógrafo que pica piedra y dice aquí tiene que hacer un hoyo para hacer una mina es una cosa muy específica es difícil que haga otras cosas pero no imposible digamos puede ser un geógrafo que se diga a hacer clases ¿me entiendes? entonces va a depender de tus motivaciones e intereses mira vamos a hacer lo siguiente nos quedan unos pocos minutos para terminar la sesión de hoy día nos vemos mañana entonces primero les vamos a pedir y les voy a mostrar acá algunos ejemplos Cristian que está con nosotros nos va a ayudar que durante mañana entren a LinkedIn por ejemplo o busquen en Google asesoría de empleabilidad asesoría de carrera para que vayan viendo un poco de qué se trata este mundo ¿ok? qué es lo que encuentran qué es lo que ven qué es lo que se está ofreciendo mañana lo vamos a conversar y de repente que tú vayas conectando con decir oye a mí me gustaría hacer esto ahora tal vez no tengo las capacidades de los conocimientos no te preocupes obviamente hay que hay que aprenderla y trabajarla pero conecta con que si motivacionalmente con todo lo que tú has hecho ya en tu carrera con toda la experiencia que tienen las personas que conoces de repente tú dices oye yo me vería haciendo esto ahora ¿cuál es la ventaja de esto? el ser asesor de carrera y empleabilidad no implica que tú dejes de hacer lo que estás haciendo al principio no tú puedes seguir haciendo lo que estás haciendo hoy en día y puedes digamos empezar a tener clientes de asesoría y empleabilidad de carrera sin dejar de hacer lo que estás haciendo como algo adicional como un plan B que el día de mañana puedes convertirse en plan A como lo fue para mí digamos con muchas personas que han estudiado con nosotros pero hay un montón de personas que han estudiado con nosotros han formado y hoy día siguen siendo ejecutivos de empresas digamos y tienen su actividad asesoran a personas conectan con su motivación generan un ingreso adicional pero me dicen pero estoy armando mi plan B porque el día de mañana el plan A de empleabilidad se me puede acabar y ya tengo algo a lo que echar mano estoy digamos preparando algo que me mueve y que también digamos me renta ¿ok? Cristian estás por ahí gracias Cristian mira estos son algunos pequeños ejemplos de algunas personas que han estudiado y se han formado con nosotros esto es una página web Mónica Villarroel después Mónica incluso nos ayudó a nosotros en algunas mentorías de algunos de los proyectos que nosotros hacemos también para mentorar al cliente te fijas entonces fíjate como ella incluso puso aquí en Spotify digamos tiene alguna de sus charlas y en una página web de una página súper simple ella dice digamos oye te ayudo a hacer tu plan de marca profesional encontrar el trabajo que ama incluso si tienes poca experiencia y en tiempo récord diseñado para profesionales ella definió una oferta muy clarita ¿no es cierto? ella también hace clases se dedica a temas de recursos humanos y de alguna manera ¿no es cierto? ella también está empezando a ofrecer asesorías ¿no es cierto? de carrera y empleabilidad tenemos también ¿a quién más tenemos por ahí? a encontrarte conecta con tu vocación esta es la página de Cristian ¿de quién? de Miguel José Luis José Luis José Luis que hoy día está viviendo en España y él desarrolló un programa de empleabilidad pensado en estudiantes en personas en muchachos que están recién partiendo su carrera para orientarlos en el proceso digamos de cuál es la línea de carrera que mejor satisfacción y felicidad digamos le va dando este es un programa que claro está orientado a los alumnos pero lo contratan los papás obviamente también armó su paginita nosotros lo asesoramos a ellos cuando los formamos en estos programas en cómo establecer su oferta definir su nicho digamos te fijas e ir practicando ahí tiene digamos algunos muchachos que están también les podemos poner los links de estas páginas se las vamos a poner en el chat para que las puedan digamos mirar investigar mañana un poco para que vayan viendo qué es este mundo de la asesoría digamos laboral tenemos también a Miguelito por ahí o no Miguel Miguel es muy joven Miguel es un muchacho que yo lo conocí hace unos buenos años atrás cuando tenía 21 años 22 años hizo un programa de coaching con nosotros desarrollo personal dejó lo que estaba estudiando sus papás me quisieron matar en un momento no a mí él tomó su decisión pero dejó la carrera que se dio cuenta y se puso a estudiar coaching hace hoy día tiene estos programas súper lindos digamos que asesora también a muchachos jóvenes como él él ya digamos yo creo que se acerca a los 30 años Miguelito ya no es Miguelito ya es Miguel y él ha sido muy aprendido muchas cosas de la tecnología del marketing digital también se ha ido metiendo ya lleva varios años y tiene estos programas digamos que acompaña incluso a gente de distintos países a muchachos de distintos países porque él está muy en el mundo digital y esa es la gracia de esto digamos no hay que hacerlo físicamente se hace incluso virtualmente y en LinkedIn tenemos también algunos exalumnos nuestros que Jessica recién hace un tiempito atrás terminó con nosotros un programa de formación y le ha ido súper bien ella incluso solamente usando su LinkedIn como plataforma ella aprendió con los programas que nosotros ayudamos a cómo manejar tu marca personal en LinkedIn digamos para poder dar a conocer su oferta está haciendo talleres online de temas de empleabilidad está muy activa poniendo digamos su oferta y ya está digamos teniendo sus clientes y Jessica terminó el programa con nosotros hace no sé dos meses atrás un mes atrás una cosa así y ya está muy activa también aquí tenemos a Claudia ¿no? Claudia Escudero también la pueden buscar ahí en LinkedIn fue alumna nuestra y también ella está ella se independizó ella digamos dejó el trabajo donde estaba y dijo yo me dedico a esto y está muy activa ella también trabaja mucho con el tema de Instagram y está digamos orientada a un mercado joven muy activo utilizando harto Instagram y tenemos también a Giovanna por ahí ¿no es cierto? que ella fue una de las primeras alumnas que tuvimos hace un año atrás o algo así un año y medio y incluso ella está haciendo publicidad ella está incluso invirtiendo dinero publicidad en Instagram ya para su oferta la vi el otro día está teniendo digamos cliente y está también muy activa con los procesos ¿ok? super gracias Cristian entonces para terminar hoy día quiero mostrarles esto último que lo vamos a trabajar con mucho detalle mañana que es este modelo que en el fondo hay que construir para poder tener una oferta como coach laboral de outplacement son tres elementos primero tener un método en la base un método para poder acompañar ser un consultor experto con un método para acompañar a clientes digamos a través de un proceso de asesoría de empleabilidad y ese método te lo vamos a enseñar mañana el método Treble que nosotros diseñamos que nosotros creamos que ha sido probado con mucho éxito con miles de personas para que tú puedas aprendiéndose métodos certificándote en ese método tú puedes acompañar a personas jóvenes de mediana edad de mayor edad los que quieren representarse los que quieren cambiarse el método central es el mismo pero también como coach o consultor laboral y de outplacement tienes que saber manejar tu marca un poquito lo que acabamos de ver en distintas plataformas tienes que darte a conocer como digo yo hasta la gallina en los huevos de oro tiene que cacarear el mundo tiene que enterarse de tu oferta y hoy día afortunadamente eso se puede hacer gratis linkedin es gratis no tienes que pagar nada digamos para hacer tu oferta si el día de mañana ya cuando avanzas un poquito quieres hacer una página web como la que tuviste ahí hoy día esas páginas web también son plantillas digamos tú contratas a una persona te la hacen una tarde y te cobra un valor digamos súper súper simple no es como antes que había un diseñador web que te hacía una página en un mes y medio no las cosas hoy día son muy automáticas y también entender digamos cómo ser una oferta profesional el mindset de negocios entender cómo dar a conocer cómo vender cuánto cobrar digamos un método para generar la venta consultiva que nosotros también les vamos a ir contando durante este proceso esto es lo que nosotros cuando formamos a nuestros clientes a nuestros alumnos y los certificamos como consultor de carrera le enseñamos esto paso a paso ¿no es cierto? y el método del treol es el que les vamos a contar mañana se los quiero mostrar hoy día que es el método base para el acompañamiento técnico ¿no? es trabajar en estas cuatro dimensiones con un cliente ¿cierto? que el cliente tenga claro qué es lo que ofrece sus capacidades sus competencias sus logros habilidades blandas habilidades técnicas duras digamos hay toda una estrategia y herramientas para hacer ese levantamiento antes de salir a hablar con nadie antes de hacer una entrevista antes de hacer un currículum un perfil de LinkedIn tienes que tener absolutamente clara tu oferta tu diferencia digamos tu marca personal si no digamos estás perdiendo tiempo la otra dimensión es el cómo hago lo que hago mi perfil de personalidad fortalezas debilidades por eso es que las empresas hacen test en los procesos de selección quieren conocer tu estilo no sé si es tan loco o no vamos a hablar de eso hacia el miércoles y hoy día hay assessment que te ayudan digamos a eso para poder entender tu estilo y los estilos también tienen que ver con calce hay cierto tipo de trabajo que calza mejor con tu estilo y no eso tú tienes que saberlo el cliente tiene que saberlo para evitar errores y trabajar en espacios de mejor calce donde hay buen calce hay resultado y felicidad y plenitud ¿por qué? ¿qué es lo que te mueve? ¿qué es lo que te interesa? ¿qué es lo que te gusta? cuando tú trabajas en algo que te mueve aprendes más rápido y tienes mejores resultados y donde allá afuera ¿cuál es tu mercado? la gente me dice Andrés ¿cómo está el mercado? yo le digo no sé decirme tu oferta porque ahí vamos a entender cuál es tu mercado el mercado mío es distinto al mercado digamos de Ginette que veo ahí o al mercado de Gisela porque tenemos distintas ofertas distintos motivadores entonces no existe el mercado cuando la gente me dice el mercado está mal yo digo hay algunos mercados que están bien otros que están más o menos y otros que están mal no hay cosas en la noticia entonces hay que ver cómo está tu mercado y cómo tú eres oferta para tu mercado saber diferenciarlo saber levantar oportunidades ¿ok? entonces yo suelo decir yo soy ingeniero comercial como muchos hago consultoría como algunos vendo como pocos y lidero como nadie entonces es como un embudo de marca personal hay muchos ingenieros comerciales como yo hay menos que hacen consultoría capacidades de vender yo soy bueno para vender me enseñaron a vender los gringos cuando yo salí de la universidad cuando usaba como digo champú y peineta para mí es natural vender pero yo vendo lo que a mí me gusta que tiene que ver con liderar trabajar con personas mis motivadores son las personas yo hago todos mis proyectos tienen que ver con apoyar inspirar enseñar educar personas eso es lo que me mueve y me pueden tener hasta las 10 de la noche un día lunes tranquilamente y fines de semana completo para poder ayudar personas eso es mi 24-7 si viniese Coca-Cola y me dijera Andrés quiero contratar tus capacidades de venta y liderazgo para vender más Coca-Cola hacia finales de año yo Andrés yo diría no no es lo mío no es lo mío no me mueve o si viniera Samsung para decir hoy queremos contratar tus capacidades de venta y liderazgo para vender más lavadoras a final de año no es lo mío pero si viene una universidad y me dice Andrés queremos usar tus capacidades de venta y liderazgo para armar proyectos para enseñar ayudar a personas a crecer personal yo digo donde firmo y eso es un ejemplo porque nosotros tenemos una alianza con la Universidad de Andrés Bello que todo nuestro programa de certificación y formación lo hacemos con ellos entonces las personas que se forman con nosotros tienen un título nuestro una certificación de centro de ex-level y un diplomado de la universidad y eso es un proyecto muy exitoso que hemos tenido con ellos y eso a mí me encanta ahí sí ahí sí claro que sí me acaban de llamar hoy día a otra universidad para hacer unos programas de empleabilidad digamos yo pero feliz porque es lo que me mueve es trabajar con personas entonces cuando uno ya va definiendo su oferta tiene mayor claridad toma mejores decisiones empieza a gestionar su carrera la idea es que nuestros clientes puedan gestionar una carrera en sus propios términos donde puedan digamos agregar valor calzar bien no hay buenos ni malos profesionales en el mercado hay clientes que calzan mejor o no pero tienen que conocerse bien tienen que digamos saber tomar decisiones venderse demostrarse está sin audio gracias Andrés es un gusto haberlos tenido acá como dice Andrés mañana vamos a ver el tema del método de la receta cuáles son esas variables que uno tiene que preguntarse para poder conocerse mejor porque no es cuestión de decir piénsate me pienso pero me pienso como hay que conocer ciertas áreas de nosotros mismos de nuestra experiencia profesional y de nosotros como personas para saber exactamente dónde calzamos algunas personas me dicen lo que necesito es que me ayudes con el psicológico porque me reprueban el psicológico siempre les digo no te pueden reprobar lo que ocurre es que quizá no calces y quizá estás postulando a lugares donde que no van contigo donde qué bueno que no hayas quedado porque como no quedaste puedes seguir buscando un lugar donde sí la vas a pasar bien porque seguro ahí no la ibas a pasar bien entonces todo esto lo vamos a ver mañana y espero que lo disfruten y espero que también hayan disfrutado hoy día la verdad que a mí me parece muy interesante esta conversa sí entonces la invitación es la siguiente de que mañana investigar un poquito asesoría de empleabilidad no es cierto outplacement mañana vamos a conversar y conectémonos por favor quedemos conectados entonces yo les voy a poner en el chat no es cierto conectémonos por linkedin más que nada porque también vamos a utilizarlo dentro del del programa yo les voy a poner ahí mi linkedin que es mi nombre y mi apellido andrés.freudenberg anino también y síganos por favor ahí también Cristian si puedes poner el arroba centro next level porque vamos a estar haciendo unos ejercicios digamos a través de linkedin que hemos conectado además nosotros en linkedin estamos siempre poniendo mucha más información de las cosas que estamos haciendo primera tarea conectémonos conectenme por linkedin a ninorska también ahí ninorska va a poner ahí puso su perfil no es cierto exploren un poquito exploren que hay de oferta de empleabilidad de asesoría de carrera desarrollo carrera de outplacement porque mañana vamos a estar conversando un poco eso y vamos a ver con mucho detalle el método atención hay regalos atención para los que nos acompañen hasta la sesión del jueves a los valientes y a las valientes que lleguen con nosotros hasta el jueves algunos ya se fueron aquí pero se van a enterar mañana van a hacer lo siguiente van a tener un regalo por su compromiso ok van a tener acceso no es cierto a una plataforma de inteligencia artificial con la cual nosotros tenemos alianza que se llama el doctor se ve qué es lo que hace el doctor se ve es que tú subes tu currículum ya sea como esté el doctor se ve que esta plataforma de inteligencia artificial lee tu currículum lo lee y te genera inmediatamente un informe que es realmente increíble un informe detalladísimo de todo lo que tú tienes que mejorar en tu currículum la forma el contenido el fórmulo te da porcentaje digamos es un consultor virtual es el que nos va a dejar sin trabajo pero por eso digo que el tema del currículum es relativamente simple nosotros asesoramos pero esto lo hace y entonces después tú puedes digamos tener un informe absolutamente completo de la inteligencia artificial de cómo mejorar tu currículum eso se los vamos a dar gratis a ustedes eso tiene un costo pero nosotros tenemos alianza y entonces los que nos acompañan hasta el día jueves el día jueves van a llenar los formularios les vamos a dar acceso a esta plataforma el doctor se ve así que no se pierdan no lleguen tampoco solo el jueves para el doctor se ve porque digamos acompáñenos mañana el miércoles para ir ganando toda la experiencia de esto pero obviamente los que nos acompañan hasta el día jueves además van a tener ese regalo así que felicitaciones a todos por dar este paso son todos protagonistas digamos personas realmente si no estarías aquí un día luna a las nueve y media de la noche porque realmente quieres mejorar en tu carrera ver opciones y nosotros encantados de acompañarte en desarrollar esas opciones como lo hemos hecho con miles de personas así que muchas gracias les mando un abrazo que descansen lo que queda del día y nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal gracias